¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saco de pie a cadera Cha-cha-cha-cha-cha Pobre el mundo bailando feliz Quiero ver a mi gente feliz Bailando cha-cha-cha-cha Pobre el mundo bailando feliz Quiero ver a mi gente feliz Bailando cha-cha-cha-cha-cha ¡Esto! 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 Con Barel y Amor Vemüévete, muévete ya Todos estamos de fiesta De este nuevo ritmo Vamos a bailar Al Comparce, Amor Vemüévete, muévete ya Todos estamos de fiesta De este nuevo ritmo Vamos a bailar Todos lo cantan Teniendo bailar Les dios con valientes a bajar Me he muy sabroso Y les dios De un solo paso Te prenderá Todos lo ganan, también lo bailan, te rindo calienta total Eres sabroso y contagioso, y solo paso de pérdidas Y ahora sí, saco de bien las caderas Ahora sí, saco de bien las caderas Tú te vas bailando feliz, quiero ver a mi gente feliz Bailando cha-cha-cha-cha Todo el mundo bailando feliz, quiero ver a mi gente feliz Bailando cha-cha-cha-cha Todo el mundo bailando feliz, quiero ver a mi gente feliz Bailando cha-cha-cha-cha Todo el mundo bailando feliz, quiero ver a mi gente feliz Bailando cha-cha-cha-cha ¡Esto! ¡Ay, ay, ay!